Bueno muchachas, continuamos con la continuación A ustedes les gusta mucho repetir las cosas Pero yo ya les mostré, como dice la Miki Ya les mostré como se hace una manga Dale, ponle la que estaba, la que yo hice Pongan la que yo hice, solo para que se den una idea Más o menos, para que tanteen Pero al revés, así Esa fue la que ya cocí Y ya está cerrado, se puede decir hasta aquí Mira pues Ahora ustedes como tantean que se puede hacer ahí Aquí ven, de aquí creo que empieza Sí, de ahí, esa es la esquina, se busca esquina con esquina ¿Y cómo encontrarán ahí en mi esquina? Sí, no, ahí están los piquitos, pero yo les dije que buscaban los piquitos Vamos a seguir Vaya, entonces Se empieza, se pone piquito con piquito Pero no de esos que vos le das al grande Esos son los piquitos que le da la Miki a su novio Son besos de piquito Bueno, céntrale Miki, céntrale, céntrale Ya la máquina ya está ennegrada ¿Puedes meterte un poquito a la orilla también? Para adentro ¿Ahí? Ajá Sin miedo Mira Dale sin miedo Ahora dale al pedal Si sea torcida no es mía Espérate, me voy a persinar Espérate Espérate, como que vos estás dándole Dale el pedal, Mike Dale el pedal Vamos a ver Y no se te olvida el retroceso Vámosle, vámosle, la reversa Ahí va pues Ahí va la Miki ¡Ay! Mira Ya te saliste No dirigiste la tela de abajo Solo la de arriba fue dirigiendo a esa Miki Esa Miki muchacha Ahora a descoser, mija A descoser Porque ya te saliste ya de la tela de abajo Espérate, yo voy a hacer milagros aquí ¿Entonces vamos a ver cuál es tu forma? Mira, si la levantamos Espérame, si la levantamos ¿Entonces levanta la aguja? Mira hasta dónde va la de abajo Mira Ya no va agarrando nada Entonces ahí lo que se hace es que si lo volvés a juntar Se descoce o se desgarra Queda una agujerita Se desgarra Ahora a descoserme ¿Y cómo va a descoser así? ¿Viste que estaba de un hilo nomás? Iba a hacer milagros Ya tengo Estranando su cabeza Si vos Pero de aquí se puede agarrarme No, hay que quitar todo Mira pues Hay una forma de descoser con chilet Pero no tenemos chilet Y la otra forma es de jalar el hilo Se jala uno nada más Uno Agarrado duro Y jalas un hilo Y jalas el otro de abajo Después ¿Dónde está el otro? Este Ah, va Ahí está Entonces de ahí Le va a hacer jalón Y ya va Vas Vas cosiendo Pero como ahí le hiciste un remate algo grueso Entonces por eso va a costar un poco De la agujera Ahí con fuerza ¿Viste? Ay, quedó todo peluco O sea La nai también tiene que coser Así que dale voz a ese Y la nai va a cerrar Hasta el centro va a ir Hasta el centro va a llegar Aquí al lado El esquinero Sí Ahí está la puntita Es un piquito que tiene ahí la manga Y un piquito tiene también la camisa Unos dos piquitos Dale voz Sin miedo Ahí está el verguillo O sea Dale voz Dale 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 Eso 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 Ahí vas Eso Pero me va remangando Mira Ah, porque el hilo Está jalado Dale Dale El hilo Aquí está jalando Ah, es que yo me iba a guillano Por esa babosada Aquí ve Por eso te enseñé Yo que lo iba jalando No, es que tienes que Controlar las dos Vas uniendo las dos Y vas Dándole para adelante Como voy a tenerse una idea Ya puedes coser Encima de una tela Pero encima de dos No mucho Dale, dale Cuidado con el dedo Ah, sí Mira Ah Ya los zafados Volvelo a poner Es que se reventó Por lo mismo De que estaba jalándose Mira Ahí quedó Ahí quedó Ahí quedó Ahora cortalo Con la tijera Con la tijera Yo creo que se terminó El hilo de hilos De atrás Abajo No, hombre Si lo eché bastante Dale Eso es fácil Volver a ¿Te vuelvo a hacer Otro remate? No Solo con que Sigas un poquito Para atrás Pasate un poquito Para atrás Y dale Ahí está Yo lo que no puedo Con esto O sea No tengo la Ah, vos te falta En los pedales En el pedales Lo que no puede La Yo puedo Pero le da rápido Tocarme Yo no No puedo Muerzo De arriba Para abajo Y lo vuelvo a dar Ahí mismo Para arriba Para abajo Dale 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 Vos tu tarea Es terminar Toda la manga Completa Sacarla Vos de aquí Están ganando La gana Ya Dale Dale Ahí lo llevas Ahí lo llevas Ahí lo llevas Ahí va Ahí va Ahí va Tiene que salir Pareja Las dos También No tienen Que sobrar Nada No estirar Mucho El de arriba Ni el de abajo Porque estarán Parejo O si no Se estiran Los dos Al mismo tiempo Lo que viene A hacer Tienes que aprender Porque Que tal Si Que tal Si tu Marido Te va a poner A coser Ahí Te va a decir Remiene mis calzones Mija O mi amor Ahí Póngale un parche Ahí A mi calzoncillo Te va a poner Te va a decir Vamos mi amor Porque Que tal Si se rompe Que tal Si se rompe El boxer En plena pasión Ahí Ya voy Ya voy Llegando Cuando va a terminar Aquí en esta esquina Si Donde están Las esquinas Te sobró un poquito Siempre Pero eso Lo cortas Después No lo jales Mucho El de arriba El de abajo Jalarlo un poquito Ya viste Ya casi Lo tuviste Ya le agarraste El rollo Con el cortado Tan recto Ay Ay Salió Tocidísimo Tenías que Llegar hasta aquí Ay Tenías que darle la vuelta No la agarraste bien Yo a lo mejor Que no me hiciste Ay Dale Sácalo ¿Cómo lo voy a dar vuelta? Ahora dale Seguilo sacando Ahora hasta atrás Ahí está Ah Sí Eso va a gozar Ay Mili Dale Ahora dale Le toca el turno A la Mili Aquí ve Si no ¿Eh? Ese trabajo Ese trabajo No sirve Yo no sé Tiene que Tiene que Confundir Ese trabajo Todavía Porque no lo dejó Bien ¿Qué tal si El cliente ¿Y cómo le hago Qué tal si ya está El cliente Ya esperando ahí ¿Cuándo? Todavía le queda Un hoyo Eso fue al principio Agarras ahora Ah mira Desde el inicio Hasta aquí Este de aquí Ya está desindado Vos ya me lo agarro Esa Miki Mi chamba Nos va a espantar La clientela Primera Dale Dale Nay Vos termina mejor Que la Nay Lo haga Que le dé otra pasada Y que ya no mucho Puede Que se guíe mejor A ver si puede Sacarlo en la línea Que vos sacaste Ay Dios Yo por otro lado Le voy a dar Vamos a ver Pero con poner primero Tu hilo ahí De la aguja Que no está enredada Ahí está Está algo enredado ahí No lo jales Ahí está La Miki Sabe ya más ¿De la esquina Tienes que sacarlas? De aquí ve ¿De ahí va? Ajá ¿Desde la esquina? Sí Desde el inicio Desde el inicio Esto es lo que yo no puedo Píjate ahí Con tus pies ahí No hombre Para atrás Y para adelante ¿Qué vas a ver? Está dale Dale Ya lo enredó Lilo Dale Vos podés Es que Lo de Retroceder Y todo eso Yo le subo Vos dale Con la palanca Dale No Ya lo enredó Todo el hilo Ya ¿No está enredado? Sí Ya lo enredaste Oye que traba Ya No será El tanatón Que ya tiene abajo Ya Mira Agá Lo esposo Así fue Ay no ¿Qué sabe de máquina? Esa a Emily Si le falta mucho Todavía para prender La Mickey Ya puede poner En su negocio ¿Ya? Que dejó Un agujero ¿Ve? Por otro lado Ahora nadie Tiene que componer El trabajo De la Mickey Mira Lo terminó De rasgar No Es que ya Solo es cuestión Nada más El de abajo Ya se compuso Dale Dale Nadie otra vuelta Ponerlo de nuevo Si eso no cuesta ¿Puedo solo Nada más Haciendo así Sin el Conoción? No Dale sin el retroceso No Yo digo Solo con la mano Ah Sin pedalear Dale Entonces solo con la mano Para ver cuando Terminar Ahí sí No va a terminar Dale Empezalo con la mano Ese ya no usa Los pies Vamos a ver Ahí ahorita Va a terminar Y de esas que no Están usando los pies Solo la Esa es la forma Sí Esa es la forma Más rápida De terminar Pero ahí Si me voy bien Cállate con los pies ¿No? Mira Es otra forma Ahora se va a hacerle El remate Ahí sí No se puede Ahí ya me salí De ver ¿Cómo se llama? Ahí está Porque Era solo ese pedazo Vamos a ver Si es que Pasó la prueba O no pasó la prueba Uh No pasó la prueba Todos colochos Mira Los colochos No pasó la prueba Todo estirado ¿Qué va? Es que te metiste Aquí ve Y tenías que venirte En la línea Esta vez Porque esto se aparece En el otro lado Ya valió Mucha Bueno Ustedes Están salvados La nadie salvaba Por la campana Porque ya casi Aquí terminamos El otro video Las patojas Intentaron coser Intentaron componer Esta camisa Pero no No la pudieron Componer Y pues ahorita Vamos a terminar El video Despídanse mejor Chao Si ustedes quieren Contratar a algunas Costureras Ahí Avísenle A las patojas Confecciones Mickey O costurera Fashion Style Bueno muchachos Nos vemos En otro video Pues Tips Voces B B B Gracias.